Los juegos LaserDisc fueron un intento de revolucionar el mercado de las recreativas arcade allá por los años 80. Ofrecían al jugador la posibilidad de interactuar con películas o animaciones súper detalladas, también llamadas Full Motion Video. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo poner en marcha los juegos de LaserDisc, tanto en Retrobat como en Batocera. Pero antes, un mensaje del patrocinador del vídeo de esta semana. En BCT Future encontrarás todo tipo de productos y accesorios gaming, desde gamepads, pasando por teclados y ratones, y llegando incluso a sillas gaming. Estos días están de promoción con las ofertas de mitad de año, entre el 20 de abril y el 20 de junio, con descuentos especiales en multitud de productos. De todas formas, también tienes disponible el código del canal OL para tener un 15% de descuento. Uno de sus productos es el Gamepad GameSeer G7, un gamepad sobre el cual hemos hecho hace poco una review en el canal. Este gamepad es específico para Xbox en todas sus variantes, así como para PC, con multitud de funciones pro como agarres ergonómicos, gatillos traseros programables o la posibilidad de usar el software Nexus para poder ajustar la configuración de tu gamepad a tu gusto. Un mando que sin duda merece la pena. Recuerda, tu tienda, BCT Future. No me lo llevas, así que sin más dilación, ¡empezamos! Los juegos LaserDisc fueron un intento de innovar en el mercado arcade allá en los años 80. La idea era proporcionar a los jugadores un recreo visual muy superior a lo que ofrecían las arcades de la época, mediante el uso de animaciones o imágenes de vídeo detalladas, o lo que también se conoce como Full Motion Video, ofreciendo al jugador la posibilidad de interactuar con dichas animaciones. Es decir, no se llegaba a manejar directamente los movimientos del protagonista, sino que en su lugar el jugador decidía en momentos puntuales qué hacía el protagonista. Bueno, una excepción serían los juegos de naves. Daphne es un fork o modificación de Hipseus, y es el emulador que ofrece la posibilidad de emular estas arcades. Originalmente denominada con las siglas F-E-M-A-L-E, traduciendo las siglas sería algo así como el primer emulador múltiple de arcades LaserDisc. Finalmente, por la palabra que forman estas siglas en inglés, simplemente se cambió el nombre y se le conoce como Daphne. ¿Y cuál es la explicación a poner en el mismo vídeo? ¿La explicación para poner en marcha los juegos LaserDisc tanto en Batocera como en Retrobat? Pues la explicación es muy sencilla, y es que el proceso para poner en marcha estos juegos es muy similar en ambos casos. Así que en este mismo vídeo tendremos una sección para la puesta en marcha en Retrobat y otra para la puesta en marcha en Batocera. Para poder jugar a LaserDisc con Daphne necesitaremos ROMs, evidentemente. La particularidad de las ROMs de LaserDisc es que suelen venir en dos partes. Por un lado tendríamos una carpeta que contiene archivos de texto y los archivos de vídeo o audio, y por otro lado un archivo comprimido en formato .fit con los archivos habitualmente .bin o con otra información del juego. Como novedad importante remarcar que este emulador no requiere de BIOS, como si ocurría en plataformas como PlayStation, PlayStation 2 o Dreamcast. Así que un quebradero menos de cabeza. ¿Cómo pondremos entonces en marcha Daphne en Retrobat o Batocera? Pues lo primero es renombrar la carpeta que contiene los archivos de texto y archivos de vídeo o audio con la extensión .daphne. Una vez que tenemos esta carpeta renombrada y el archivo zip asociado a dicho juego, tendremos lo necesario para copiarlo en la plataforma en cuestión. Lo que haremos a continuación es realizar este proceso, el de cambiar el nombre de la carpeta con todos los juegos LaserDisc que tenemos en la carpeta del escritorio, terminando finalmente con las carpetas de los juegos con su extensión .daphne, así como los archivos con su extensión .zip. El caso de Retrobat quizás sea el más sencillo, ya que desde el propio Windows accederemos a la carpeta roms Daphne de Retrobat, en cuyo interior copiaremos las carpetas con extensión .daphne correspondientes a los juegos que queremos copiar. A su vez, dentro de esta carpeta Daphne, crearemos una subcarpeta roms en la cual copiaremos los archivos .zip de dichos juegos. Una vez hemos finalizado la copia, podremos ver la nueva plataforma Daphne, pero veremos como dentro los títulos aparecen por duplicado. Esto se debe a que se detecta tanto el archivo .zip como la carpeta .daphne que hemos copiado con anterioridad. Para solucionar este pequeño problemilla, pulsaremos Select para entrar en las opciones de la plataforma y en opciones de visualización desmarcaremos que se muestre la extensión .zip. Una vez hemos hecho esto, al intentar ejecutar por primera vez los juegos de LaserDisc, Retrobat nos preguntará si queremos instalar el emulador Hipseus. Responderemos que sí y se realizará de manera automática y casi inmediata el proceso de instalación. Ahora sí, tan solo nos quedará ejecutar. Para el caso de Batocera, lo que haremos será copiar la carpeta que tenemos en el escritorio en una unidad extraíble y arrancar nuestro sistema Batocera. Una vez dentro, pulsaremos F1 para entrar en el gestor de carpetas y desde la unidad extraíble donde hemos copiado anteriormente las ROMs de LaserDisc, haremos exactamente lo mismo que hemos realizado antes en Retrobat. Es decir, copiaremos las carpetas con extensión .daphne en roms.daphne y en una subcarpeta roms copiaremos los archivos .zip. Salimos del gestor de archivos, actualizaremos la lista de juegos y ya tendremos disponibles los juegos de LaserDisc. En este caso, no tendremos el problema de visualizar por duplicado cada uno de los juegos. Como último paso, a fin de personalizar nuestra nueva plataforma, podremos realizar el escrapeo de los juegos, así como descargar Vesels personalizados para dichas personalizaciones. Os invito a que visitéis los vídeos del canal en los cuales hago las personalizaciones tanto de Batocera como para Retrobat. Pero básicamente, tras unos sencillos pasos y algunos minutos, tendremos una plataforma mucho más pulida, con información detallada y carátulas o marcos personalizados por cada título. Conclusiones, pues ya estaría todo para poder disfrutar de esta nueva plataforma LaserDisc de la mano de Daphne. Personalmente, no es una plataforma que me haga especial ilusión, ya que el hecho de solamente poder interactuar con los personajes en momentos puntuales hace que se pierda mucho la sensación de control y de jugador, pues pasas a ser un mero espectador de una película animada con pequeños cambios en el guión. Además de que un fallo es irremediablemente la muerte, con lo que a veces es bastante frustrante poder pasar simplemente de las primeras pantallas. Pero sí es cierto que visualmente, pensando, ojo, en la época en que salieron estas arcades, eran un portento y en su momento fue una apuesta bastante fuerte por un nuevo formato de juegos que sin duda tuvo su público. Y que tiempo después, en los 90, tendría continuidad con los juegos Full Motion Video de consolas como Sega CD, PCF-X, Saturn o 3DO. Espero que este vídeo te haya servido. Si es así, un me gusta y compartir ayuda mucho a que este canal crezca. Comenta tus dudas por aquí abajo y suscríbete para estar al tanto de lo que va viniendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotaloers! ¡Gracias!